Leona Vicario, además de ser una gran periodista, fue una heroína notable de la independencia de México. Su lucha marcó la diferencia para la historia de nuestro país y la consumación de nuestra nación. El vicepresidente Anastasio Bustamante, antiguo realista, quien persiguiera a los insurgentes y a la propia Leona Vicario en 1813, se pronuncia en contra de Guerrero y se adueña de la presidencia en enero de 1830. Inicia a partir de ese momento un gobierno centralista y autoritario, junto con José Antonio Facio, ministro de guerra, y Lucas Salamán, ministro de relaciones. Ellos instalaron un régimen de persecución a los antiguos insurgentes. La prensa opositora fue acallada. La matanza y el terror que vivió la República no tenían precedente. El presidente Vicente Guerrero fue asesinado el 4 de febrero de 1831, tras una celada, en medio de un plan perfectamente urdido desde la presidencia. Con el propósito de enfrentarlos y denunciar los abusos del gobierno, Andrés Quintana Roo, esposo de Leona, fundó en 1831, junto con ella el periódico El Federalista Mexicano, que empezó a circular el 5 de enero, desde donde se desnudaba la tiranía de los nuevos gobernantes, ocasionando que la persecución se centrara en su persona y familia. Ante los ataques y persecuciones a Quintana Roo, Leona reclamó ante el propio Bustamante protección para su marido, obteniendo como respuesta el escarnio público de la prensa al servicio del gobierno. Entre ellos, Lucas Salamán. Eran tiempos de nubarrones para la república. Fue notorio y público el ultraje perpetrado en su casa en febrero de 1831 por parte de policías secretos llamados por el vulgo, la capa del esbirro de Dios, que obviamente buscaban intimidar a la familia. Como respuesta, Leona publicó una carta de protesta en El Sol, que era el periódico oficial. Y en respuesta a ello, El Federalista publicó también una larga relación de lo sucedido. El Sol publicaría su carta, pero haría escarnio de Leona y de Andrés en su editorial. Esto dio lugar a una larga polémica de prensa en la que intervinieron El Sol, el registro oficial y el propio secretario de Relaciones, Lucas Salamán, líder indiscutible del Partido de los Conservadores. Por toda respuesta, Lucas Salamán, ministro del gobierno, atacó duramente los merecimientos de Leona Vicario. La acusó de haber recibido casas y haciendas gracias a cierto heroísmo romancesco que el que sepa algo del influjo de las pasiones, sobre todo en el bello sexo, aunque no haya leído a Madame Stahel, podrá atribuir a otro principio menos patriótico. La respuesta de Leona Vicario fue contundente y profunda, llena de patriotismo, publicada el día 2 de abril de 1832 y sólo en El Federalista mexicano, ante la negativa de los demás periódicos que se rehusaron a darla a conocer. Mi objeto en querer desmentir la impostura de que mi patriotismo tuvo por origen el amor no es otro que el muy justo deseo de que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber yo sido una atronada que abandoné mi casa por seguir a un amante. Todo México supo que mi fuga fue de una prisión y que ésta no lo originó el amor, sino el haberme apresado a un correo que mandaba yo a los antiguos patriotas. Confiese usted, Señor Alamán, que no sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de la gloria y la libertad no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, vale obrar en ellos con más vigor como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea el cual fuera el objeto o causa por quien las hacen, son desinteresadas y parece que no buscan más recompensa de ellas que la de que sean aceptadas. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado con total independencia y sin atender que las opiniones que han tenido de mí las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres. Pero los afanes del singular matrimonio serían constantes. Durante la primera intervención francesa, Leona y Quintana Roo continuaron fieles a la república. Ante la llegada de las tropas francesas a Veracruz y la llamada Guerra de los Pasteles en 1838, ofrecieron sus bienes para hacer frente a la invasión y pusieron a disposición del gobierno su hacienda en Ocotepec. Leona Vicario, la madre de la patria, nos demuestra algo que no necesita ninguna comprobación. Que la mujer puede ser tan fuerte, inteligente y valiente como cualquier hombre.